La producción de chile jalapeño, un novedoso cultivo en Catacamas, pero también le brindan oportunidades de empleo a lugareños de la colonia agrícola. Así es, Ninro, pues aquí tenemos dos hectáreas de chile jalapeño plantado, estamos en lo que es la primera cosecha, y pues la siembra aquí empezó los preparativos desde el mes de marzo. Desde el mes de marzo nosotros contamos con 14 personas permanentes, trabajo, primera cosecha. Hoy estamos viendo ya los resultados de su trabajo. Así es, hoy estamos viendo ya lo que es los resultados, la primera cosecha, y esperamos pues que la gente quiera venir a trabajar porque sí tenemos problemas en la cantidad de gente que tenemos. A la semana ocupamos por lo menos entre 40 y 60 personas por uno o dos días de trabajo. La Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas prepara la graduación virtual de más de 400 alumnos, nos informa el rector Wilmer Misael Reyes Sandoval. En unas pocas horas estaremos entregando a la sociedad hondureña un poco más de 400 profesionales en los campos de la agronomía, de recursos naturales, de tecnología alimentaria y medicina veterinaria y administración de empresas. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Estamos en pandemia, doctor? Sí, es una graduación enteramente virtual, incluye todo el protocolo convencional de una ceremonia típica de graduación, pero todo será virtual, únicamente las autoridades estaremos aquí en la universidad, el resto incluyendo los estudiantes estarán desde sus casas. ¿Habrán algunos alumnos que se quedan en el camino por no cumplir con algunos requisitos? Sí, mire, el punto destino de graduación es básicamente cumplir con los requisitos académicos y administrativos de la institución. Tenemos planificadas graduaciones en octubre y probablemente en diciembre también, para aquellos estudiantes que a la graduación de hoy no cumplen los requisitos, puedan irlos cumpliendo en el transcurso de los meses. Con este informe de noticias en el departamento de Olancho, vuelvo al estudio de HCH en la capital.